Para todas esas racitas que están echando muchos bequecitos para ir a la barra Esto que yo sé es una cumbia muy alegra Esto que dice ¡Ven, Juanca Chau! ¡Gracias! 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 de todos en esta noche continuamos con más un grito a las mujeres ¡no se ve! ¡no se ve! ¡mea! ¡no se ve! ¡no se ve! ¡no se ve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 lo extrañaba pero nos vamos a llevar a las camisolas por algo mal el señor de la sonrisa y se trae más el señor de la sonrisa y se trae más el señor de la sonrisa y se trae más el señor de la sonrisa y se trae más y se trae más el señor de la sonrisa y se trae más 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 ¿Dónde vas? Te vas a castigar menos en la música, ¿verdad? ¡Hola, chicos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡América! ¡Suscríbete! 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 La Lula 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.